Bolivia desde la Guerra del Pacífico, que determinó su enclaustramiento hace 139 años, no sólo perdió una superficie de 120 kilómetros cuadrados, sino que hasta el día de hoy arrastra una serie de desventajas que han contribuido a su histórico atraso económico. De acuerdo con un estudio de las Naciones Unidas presentado en Viena el pasado 2014, los países sin acceso al mar perdieron un 20% de su potencial económico y esta situación representa un obstáculo para su desarrollo. El enclaustramiento ha afectado notablemente la potencialidad de crecimiento de Bolivia. La estimación está entre, bueno, según quienes hayan hecho el cálculo, en datos que están por encima del 1% hasta el 2% de efectos negativos del enclaustramiento y en algunos momentos muy superior a eso. Los costos del enclaustramiento son grandes. Para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, Bolivia pierde anualmente mil millones de dólares por falta de un puerto marítimo propio. El ente asegura que de contar con un puerto propio, Bolivia generaría más de 300 millones de dólares anualmente por diferentes cobros a los barcos que llegarían a dicho puerto. Porque tenemos la razón, la razón legal, es decir, jurídica, la razón histórica y la razón humana, pues, el mar es de todos, también es de los bolivianos. La investigación llamada Bolivia, un país privado de litoral, según el ex canciller David Choquehuanca, revela que el traslado de carga de China a Bolivia tiene un costo de 0.31 dólares por kilómetro, frente a 0.14 dólares que cuesta llevar a Colombia. El costo del retraso puede llegar a incrementar hasta un 75% respecto a los países con costa. O sea, estamos absolutamente seguros de que vamos a tener un fallo favorable de la Corte y eso abre perspectivas, abre perspectivas. A esto se debe agregar los retrasos en frontera, cobros e imposiciones a la carga, los problemas en las naciones de tránsito y la ausencia de infraestructura adecuada que genera un aumento a los gastos.